en esta competencia estaremos jugando el que dure mas con los pies metido en hielo ay no aguanta loco yo no aguanta loco ya yo me rindo ay no, ay no esperate ay no, ay no ay no, ay no ya se esta pillo loco ay bien mi nenas, no, y la maras y coranda youtube no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no nada, no, 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 no. quiero que mi gente en el video de hoy estaremos haciendo una competencia super, super helada en esta competencia estaremos jugando el que dure mas con los pies metido en hielo basiaremos todo el hielo en esta cantina como que se llaman, esa gu arrange y el que dure menos con los pies adentro tiene que cumplir una penitencia asi que vamos con el video ay esta frio bueno mi gente vamos con el video ah ah es 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 ¡Ponente! ¡Para no lo leo para la nariz! ¿Porque ya no está frío? Tú te bañas en agua fría así, ya está frío, 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 frío. ¡Te mueves! ¡Para tú que va a perderlo, estoy lleno! ¡Yo estoy en puerta de frío! ¡El diabo! ¡Ah! No, ya. Me siento inválido. ¡Es mi diabo que ya me siento sin tu pie! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Ay! ¡Yo sé frío, loco! ¡Mira eso! ¡Como yo no lo siento! ¡Ah, gallina! ¡Es tu burla! ¡Cállate! ¡Ahorita me voy a ocupar mi alza! ¡Loco! ¿Cuándo se me ocurrió la etamila y que me tengo que en hielo? ¡Cállate! ¡Aquí solamente me quito ahí un poco! ¡Mira, se me está congelando la nariz! ¡Ya está loco! ¡Ese está frío! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Está bien, está frío! ¡Ocho! ¡Bueno! ¡Va a perderlo! ¡Ya te dije! ¡Va a perderlo! ¡Más si me te pierdo! ¡Yo me cae la sangre! ¡Yo me saqué por los pies la sangre! ¡Tengo los pies hinchados! ¡Para yo los pies mías arrugados! ¡Mira mío! ¡Me caería a escapar! ¡Ese quita más frío! ¡Páera! ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! ¡Aaajajaja! ¿Qué te llamas a ìleos? ¡Tú dominas mucho lo inglés! ¡Batantes! ¡耏untar tu nombre! ¡¡FUU Yesus! No, no, no porque.. ¡Eso es chino y ya! Estamos en inglés ¡Esto te queda! ¡Dop! ¡El fuego y el miedo! ¡Me maté en el fuego! ¡Ella se fría! ¡Esta toda se quema! ¡Que pase como un lado! ¡Papierre esto, yo no! ¡Métalo a pie! ¡Métalo a pie! ¡Ay coño! ¡Esto se te comió la pailla para la respiración! Oye, ¿él quiere...? ¡Ay coño! Yo lo siento, lo siento Yo prefiero bañar la mentira con ella, que meto los pies así Ay cuando se fue ocurriendo a mi Yo comé los pies ahí Lo siento Hay mas que tomar ni me tomar No, 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 no Todo el medio de los tiempos, le lado Come hierro, come hierro Es como? ¡Mira que bacano se ve! ¡Ay! ¡Ay, bacano! ¡Me dios lo bacano! ¡No es que no es que no es que no es que es verdad! ¡Que metan los pies en hielo! ¡Hielo puro! ¡Ay! 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 ¡Me siento la piel! ¡Me lo estoy amarrado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ademprinado está rompiendo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! 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 Ah , ah , ah , ah , oh mois con yo no aguanta loco ya yo me rindo esperate ay no, esperate ¡Ay no! ¡Esperate! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Mira como se le puse en los pies! ¡Mire, mire, mire! Por lo menos yo lo puedo mover ya. Sí, ya que lo puedo mover. ¡Mire como se le puse en los pies! ¡Mira, mire! ¡Mira! ¡Eh! Espérate. Se me estaba... Yo te dije que se me estaba... Se me estaba pinchando el pie. ¡Jajaja! Me encongelando ya. ¡Mira, mire! Como se le puse eso ahí. ¡El diablo! ¡Esto iba casi a morir! ¡Era! Ya sé que nos rendimos los dos. ¡Jajaja! Vamos a cumplir esto ya. Bueno, mi gente. Como perdimos los dos. Tenemos que cumplir dos penitencias. Nosotros decidimos que él se ha hecho la mitad del hielo. Y yo me he hecho la mitad. ¡Vamos allá! ¡Ay me toca a mí! ¡No, no, no! ¡Éstalo, éstalo! ¡Ay! ¡Mira mi mi! ¡Gracias! ¿No te pongo en el pie? ¡Esperdita! ¿Vaiate? ¿Vaiate dispongo la mano a perno!? ¡Puedo ya! ¡Déjame ver! ¡Uh! ¡Ah ha 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 ha... ¡Eh! ¡Ah ha 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 ha! ya que si esta pillo loco ay bueno mi gente hasta aquí es el video de hoy si les gusto este video dejen en los comentarios que video ustedes quieren que yo haga para el proximo video dale like y suscribete a la campanita